Tulio, estamos al aire Oh, pero ¿dónde está Tulio? En el teléfono, Juanín ¿Aló? ¿Tulio? ¿Por qué no has llegado? Porque puede haber un terremoto, un maremoto o cualquier cosa terminada en un moto Así que no pienso salir nunca más Pero Tulio, aquí estamos tus amigos ¿Prefieres quedarte solo para siempre? ¿Solo? ¿Para siempre? ¡No! ¡Espérenme! Las preocupaciones se viven mejor cuando estás con tus amigos Unicef, rearmemos la vida de los niños y niñas